David Cepeda y Marín Villanueva, protagonistas de Mentir para Vivir, acudieron este fin de semana a San Carlos Sonora a las grabaciones de lo que será parte del final de la telenovela. El sonorense de muy buen humor aprovechó para informar que su cuenta de Twitter fue hackeada. ¿Por qué tu cuenta fue hackeada? Sí, bien, ya sabes, fui violado cibernéticamente, mi intimidad fue. Sí, afortunadamente solo duró 24 horas, gracias al cariño de mis seguidoras y de mis seguidores pudimos retomar la cuenta. Me queda claro que la unión hace la fuerza y tengo las mejores seguidoras. En busca de nuevas oportunidades David expresó su emoción de que su disco Volverte a Enamorar será lanzado en Estados Unidos, además de que enamorará a sus seguidoras en la Unión Americana con Mentir para Vivir, la telenovela que se estrenará próximamente por Univisión, así como en la preparación del tema que interpretará en Perfume de Gardenia. Cabe recordar que la telenovela iniciamos en primetime, horario estelar en Estados Unidos por Univisión y simultáneamente haremos el lanzamiento del disco en Estados Unidos. Sí, bueno, nos internacionalizamos, es un sueño para mí y sobre todo, como tú lo mencionas, es un disco que hice con todo el corazón. Estamos por seleccionar el tema, seguramente, pues todos los temas de la Senua Centanera tienen algo mágico, pero escogeremos un tema que vaya, pues, acorde también a la personalidad del personaje que interpreto y un poco a mi personalidad. Desde San Carlos, Sonora, con imágenes de Roberto Reyes, Televisa, Espectáculos Edendorantes.